María Estela, quien es la representante del Sindicato de Amas de Casa. María Estela, ¿qué tal? Buenos días, un placer, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a la audiencia y ante todo quiero decirle en este día dar bendiciones a todos los puntanos para que podamos tener salud y salir de esta pandemia. Gracias, gracias y feliz día por el pasado primero de mayo. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que ha sucedido con las amas de casa, las trabajadoras domésticas, precisamente en este contexto de pandemia, ¿no? Porque, a ver, lamentablemente muchas se han quedado sin trabajo y en otro tanto porcentaje se ha precarizado aún más su trabajo, ¿no? Exactamente. El tema del impacto del COVID en el trabajo doméstico fue bastante problemático, ¿no? Porque el perfil, digamos, sociodemográfico de la trabajadora doméstica es caracterizado mucho por la presencia de la mujer, porque la mujer hace el 99% del trabajo, ¿no? Y esa mujer hoy es jefa de hogar, de bajos ingresos, con niños y adolescentes a cargo, está bien, con condiciones precarias laborales, con, digamos, muy marcada en la incidencia del no registro, porque quien no quiera hoy están totalmente precarizadas. Hoy, decir trabajadoras de casas particulares es el gremio que más perjudicada estuvo en esta pandemia, ¿no? Bien. Y también rescatar para la audiencia el mensaje de saber que las mujeres ganan el 30% menos que los hombres, ¿no es cierto? Exactamente. Porque hoy las mujeres, que ya no quieran, son jefas de familia. Hoy las mujeres se hacen cargo de 3, 4 chicos y hoy sí o sí tienen que salir a trabajar para... porque más que todo el gremio del servicio doméstico lo hacen las mujeres. Y quien no quiera hoy ellas salen a trabajar para llevar el sustento y el peso diario, para darle de comer a esos chicos, para hacer el sustento de su familia, para pagar los gastos, para pagar todo lo que es referido. Y esto, el tema de la pandemia, desde que empezó el decreto, digamos, en marzo del año pasado, fueron las más perjudicadas, porque el hecho de salir, vos sabés muy bien que una empleada de casas particulares tiene trayectos muy largos, entonces el hecho del empleador no garantizarle un transporte privado para que las puedan venir a trabajar, fue complicado, fueron, digamos, el sector, fue casi, no sé qué, pero fue el gremio que más despido hubo, porque casi más de 20.000 empleadas del sector fueron despedidas, ¿en qué sentido? Porque, y aparte había un decreto nacional que nos iba, pero bueno, de la otra parte el empleador se encontró también, y ya no quiera que el programa de casas se encontró sin trabajo, porque ya no quiera, una empleada, un empleador es monotributista, o es autónomo, no factura, el hecho de no facturar también no le puede pagar a su empleada doméstica, es decir que es todo una cadena. ¿Y cómo está o complicó la pandemia el tema del trabajo informal dentro de lo que es las amas de casa? Mirá, lejos, lejos el tema de que la ama de casa, hoy, esté sin trabajo porque vos sabés muy bien que hoy con el decreto que hubo, la mayoría tuvo que quedarse en casa, no pudo salir, al no salir le afectó a la empleada, y yo siempre digo, el trabajo de la empleada tiene que estar registrado, porque el hecho de que la empleadora le dice, mira, yo me quedé sin trabajo, muchas gracias, listo, anda, no te puedo pagar, y esa empleada se queda sin los derechos y los beneficios, y se queda totalmente en la calle, a la interperie, porque al no estar registrada, ¿a dónde va a golpear? ¿Quién le va a hacer, digamos, una demanda por aplicación de una ley que no está, que ya está en negro? Entonces, por eso yo siempre digo, y muchos empleados digo, nosotros largamos una campaña que es trabajo, no es ayuda. Hay mucha gente que hoy me busca en la calle y me dice, vos sabés que yo tengo una empleada que me está ayudando, perdón, no es ayuda, es un trabajo. Entonces, esa campaña, que tratamos de visibilizar la importancia que tiene el trabajo doméstico, ¿me entendés? Y eso fortalece ese... Sí, María Estela, perdón, el que está trabajando en la casa D no está ayudando a hacer tal cosa. ¿Cuál? Un amigo va a ayudarte a darte una mano en algo. Totalmente, por eso es un problema, digamos, de lógica, porque quien no quiera dice, y mira, está ayudando. No, nadie está ayudando a nadie, porque está cumpliendo horarios, responsabilidades, tareas. Yo, que salgo de mi casa, dejo a una persona que está al cuidado, porque la empleada, quien no quiera, somos trabajadoras, tanto la ama de casa como la empleada doméstica, y tenemos tareas importantes, ¿entendés? Porque una familia, quien no quiera, la maneja una empleada, deja la comida hecha, cuida a los chicos, y nosotros podemos salir tranquilamente a trabajar, es un trabajo. Sí, María, y muchas amas de casas domésticas, mantienen el hijo, carreras, han podido lograr que sus hijos puedan terminar los estudios, es una realidad esa. Lejos, pero lejos. Hoy yo tengo muchas mujeres que están llevando sus hogares gracias al sostén de que salgan a trabajar por hora, mensualizadas, y puedan bancar, digamos, ese sostén económico a su familia. Y eso también se agudizó mucho, ¿por qué? Porque el hecho de que la empleada, cuando su empleador le decía, mira, yo no te puedo pagar, o no te puedo pagar el transporte público, o porque el COVID, entras a mi casa y no tengo los protocolos necesarios, a esa mujer que hoy llevaba la comida diaria para sus hijos, también se vio reflejado. El tema de la violencia, porque acá también, que ya no quiero, el hombre que es changarín, que también está en la informalidad, los dos se encontraban, digamos, sin trabajo, y cómo solucionaban el tema, cómo daban de comer a sus hijos. Es decir, que esto trajo aparejado muchas cosas. Agradecí que el Gobierno Nacional pudo dar una ayuda, porque las contempló, y porque está un gobierno presente, en qué sentido, de poderle darle el IFE, que también las contempló al servicio doméstico. El hecho de que hoy las empleadas estén percibiendo el HU, la Asignación Universal por Hijo, está bien, que tampoco es impedimento, porque hay muchas que me dicen, pero mira, yo no quiero que me blanqueen porque pierdo un beneficio. No, no es así. María Estela, ¿se tiene un registro de cuántas trabajadoras hay aquí en la provincia? Mirá, nosotros hicimos una encuesta en el mes de noviembre con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, hicimos una encuesta cómo había afectado, digamos, la pandemia a las empleadas. Y más o menos de las encuestas, por ejemplo, que hicimos en San Luis, hay un promedio de 6.000 empleadas que están, digamos, trabajando, pero un 30% están registradas. Un 30%. Muy poco. Muy bien, María. María, y aclarar que siempre, casi siempre salís de nuestro programa, pero ¿cuánto tiene que estar cobrando una chica que hoy es joven y quiere desarrollarse como empleada doméstica? ¿Cuánto es lo que ella tiene que cobrar por hora? Mirá, la escala salarial está dentro de los 22.000 y algo, está bien. No tengo justamente ahora cargo la escala, pero hay un aumento que se pactó en el mes de noviembre, que fue del 28%. Un 10% en diciembre, un 8% en febrero y un 10% en abril. Y ahora, en mayo, ya va a haber la nueva paritaria. Pero 22.000 pesos, ¿está bien? Ese es el sueldo. Más los aportes, que son 1.800, que eso incluye obra social, sindicato y ART. Claro. Es decir, que no es un sueldo guau, porque hoy vos sabés muy bien que la canasta familiar está pasando ya, duplicando ese monto, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. María Estela, un placer como siempre. Hasta la próxima. No, no. Gracias. No, gracias. Gracias por estar, por ayudarme a concientizar este trabajo, que es un trabajo, no es ayuda, vuelvo a repetir, y que tenemos que tratar de cambiar a la sociedad de que las mujeres tienen que estar directamente blanqueadas. De dignificar este trabajo, sí. Es trabajo, no es ayuda. Cuando alguien dice, me está ayudando, a ver, perdón, es trabajo. Están trabajando en una casa, cuidando a nuestras familias, ¿me entendés? No es, a ver, María Estela, no es la señora que me ayuda en casa, sino que es la señora que trabaja en casa y por ende debe cumplirle como tal. Totalmente. Eso es lo que hay que tratar de concientizar. Es la mujer que me está trabajando en mi casa y está cumpliendo horarios, ¿está bien? Pero no que me está ayudando. Nadie ayuda. Yo no puedo tener una ayuda tres veces por semana y, oh, lunes a viernes, ocho horas. Eso es explosión. Eso es estar explotando a una persona. Gracias, María Estela. Que el día de mañana lo haga reflejado cuando se quiera jubilar, cuando hoy se quiera directamente tener una obra social. Mira, yo le voy a comentar algo. En el mes de diciembre una concejala de San Luis me ha llamado para poder, digamos, y ella vio el trabajo acá en San Luis de las empleadas que están dando vueltas, tocando timbres, bollando por todos los pasillos y que nadie las escucha. Esta concejala, bueno, pudimos trabajar en conjunto. ¿Se puede saber quién es, María Estela? Sí, sí, sí. La concejala Daniela Serrano, la compañera, me convocó para armar un proyecto de ordenanza en la provincia de San Luis. ¿Cómo va eso? Me pareció extraordinario poder, digamos, trabajar justamente porque no hay un gremio acá que la asesore. Una empleada hoy la despiden. ¿Dónde va? Claro, claro. ¿Tienes ayuda? ¿Le están liquidando bien? ¿Me pagaron mal? ¿Me despidió cuando hay un decreto de emergencia? Entonces necesitan la atención y la orientación para esas empleadas. Entonces, bueno, la concejala Serrano vio la necesidad de que hoy Imperiosa acá en San Luis tengan la asistencia técnica. Entonces, bueno, trabajamos juntamente con ella. Ojalá que en el transcurso de estos meses ya se pueda sancionar esta ordenanza y que las empleadas hoy tengan un lugar donde van a ser escuchadas. ¿Está bien? María Estela, muchas gracias. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Un placer. María Estela, representante del Sindicato de Amas de Casa.